A pesar de que en su momento había informado que las nueve aulas de la Escuela Roberto Colorado quedarían listas antes del inicio de clases, la presidenta del Comité de Padres de Familia, Inés Sarmiento Aguirre, reconoció que hubo un retraso en la obra de al menos 20 días, por lo que comentó que las primeras aulas quedaran culminadas después de que hayan iniciado las clases. Tenemos más o menos un periodo establecido con la empresa porque nos surge, ¿no? Consideramos que es cuestión de un poquito, a lo mejor, comerla del ciclo escolar en cuanto a tiempos. O sea, los niños estarán entrando como, ¿qué será? Como por el veintitantos del mes de agosto y la empresa también tiene un compromiso con las dependencias, ¿no? Está establecido en tiempos. Ya saben que todo proyecto del gobierno tiene un tiempo de ejecución. En ese sentido, pues sí vamos a demorar a lo mejor un poquito más del tiempo estipulado, ¿no? El que habíamos dicho, iniciando la clase, sí, pero nos retrasamos una cuestión de unos 20 días de lo que nosotros estimábamos. Asimismo, mencionó que la obra se había detenido porque aún no aterrizaban los recursos de la IOSIFED, pues en su momento esperaban que se aportara el 30% a la empresa responsable, lo cual abundó que el compromiso ya se cumplió y que de nuevo a cuenta iniciaron con la construcción de las aulas, asegurando que la primera nave de tres aulas lleva un avance del 70%. También pidió a los padres de familia la paciencia por esta situación, pues argumentó que esta obra tiene que quedar antes de que se cumpla el año de los sismos que afectaron este plantel. Pues estamos en un convenio de un tratado de paciencia, de que vamos a echarle todos los kilos. Han estado trabajando el personal que la empresa puso hasta los días sábados, ¿no? Una a la tarde y pues también ellos comentaron en alguna ocasión que si es ni idea de echarle todos los kilos posibles para que se avance lo más rápido posible, sí. Yo lo único que te sé decir que no nos podemos salir de más de que se cumpla el año casi de los sismos, ¿no? Ya vamos para allá y vamos con temor, pero queremos creer que a lo mejor se esté cumpliendo prácticamente el año y ya estemos terminando porque esto fue del 17 al 20 casi los dos sismos que se presentaron. Por último, indicó que extraoficialmente existe un compromiso con la empresa de que la obra se tiene que entregar antes del 15 de septiembre y recalcó que se tiene que presionar ante las instancias correspondientes para que las aulas queden en tiempo y forma. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.